Ya, ya estoy más tranquila. Ahora sí puedo pensar con claridad. Grace tiene razón. Si yo no regreso con Joel, le voy a dejar el camino libre a la cabezonaza del frente y eso no lo puedo permitir. Además, Joel ya debe haber aprendido la lección, claro. Nuestro amor es mucho más importante que un pico con una garota cualquiera que se le lanzó, porque es obvio que se le lanzó. Él no quiso hacer eso. Y tampoco le voy a perdonar tan fácil, ¿no? Le voy a decir que me tiene que prometer que no va. No me digas nada, no desesperes, porque siempre estoy pensando en ti. Tú eres mi cero, amor sincero. Solamente quiero amarte. No, no quiero perderte. Tú quieres ser feliz. Andrea, no... no es lo que estás pensando. ¿Y cómo es entonces? Tenía que encarar a Fernanda por lo que nos hizo. ¡Ah! Y en su cuarto, con la escalera. Es la única manera que me escuché. Ahora sí que me has decepcionado por completo, Joel. Estabas esperando que nuestra relación se termine para largarte a los brazos de la liriputiense del frente, ¿no? No, 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 no es así. Entonces, ¿cómo es? Ah, claro, yo soy la tarada que quería perdonarte. Andrea, Fernanda, no me importa. Pero me da cólera, pues. Bueno, tú a ella sí le importas. No te hagas que tú sabes muy bien que la enana se muere por ti. ¿Y yo qué tengo que hacer? Chuparme los dedos, ¿no? Pero yo te quiero a ti. Ay, eso me parece que ya me lo... Sí, ya me has dicho esa mentira antes. ¿Y por qué es mentira? Porque no te comportas como si eso fuera cierto. Esta vez ya fue demasiado, Joel. No solo te largas a otro país, sino que además me sacas la vuelta con una cualquiera. Y lejos de tratar de arreglar las cosas conmigo, ¿qué haces? Te vas a la casa de la persona que yo más detesto. Nunca nadie me había hecho tanto daño, Joel. Andrea, por favor, no llores. No, no. Yo no voy a llorar. No vales la pena. Entonces relájate y conversemos. No voy a llorar, pero... Como que siento esa necesidad, ¿no? De expresar el dolor. ¿Y cómo piensas expresar esa necesidad? Debes suponerlo. No te quiero volver. A ver, nunca más en mi vida. Andrea, no te voy a volver. Andrea, por favor. Andrea. ¡Gracias!